Señor, hoy nos llamas a contemplar con profundidad tus misterios, tus palabras, a desear con todo el corazón estar en tus moradas. Qué misterio Señor, todo el Antiguo Testamento es un desear morar contigo, estar contigo y nosotros estamos en el Adviento preparándonos para ver a todo un Dios venir a morar con nosotros. A un Dios que viene a un pesebre para vivir en medio de los que ama, para venir a salvar a la humanidad. Enseñanos a contemplar Señor con los ojos del corazón el misterio de la encarnación. Enseñanos a contemplar que en ese niñito indefenso, en un pesebre, se encontraba el Dios de toda autoridad, de todo poder. Pero también nos mostrabas lo que es la autoridad. El que quiera ser grande que se haga el más pequeño. El que quiera tener un lugar en mi reino que sirva, que se humille. Cuando tú veniste a morar con nosotros, Señor, ordenaste todos nuestros conceptos, nuestros valores y prioridades. Y hoy te pedimos, Señor, que nos enseñes a descubrir tus caminos, tus pensamientos, tus valores y conceptos. Porque ya vimos que los fariseos no entendían nada de la autoridad. Porque para ellos autoridad era mandar. Para ti, autoridad es un servicio. Para proteger, para cuidar, para guardar, para guiar. Enseñanos, Señor, a penetrar con el corazón los misterios de la encarnación.